ahora petro copia bukele propone utilizar bitcoins en colombia en la economía popular tras un encuentro con especialistas el mandatario sugiere la criptomoneda como herramienta económica en el país el miércoles 29 de noviembre el presidente gustavo petro sostuvo una agenda con expertos de américa latina en transacción en la red como samsung win Diego Gutiérrez Raúl Velázquez Edwin Rivas Cristian Quintero y Mauricio Tobar y luego de finalizar el encuentro anunció la posibilidad de usar las criptomonedas en algunos de los programas del gobierno nacional uno de los temas centrales del encuentro liderado por el mandatario los colombianos fue la ruta para que todo el sistema de facturación del sistema de salud puede manejarse en tiempo real gracias a las programaciones blockchain además se trató la utilización de este tipo de tecnología para manejar facilitar las tareas del gabinete como las propiedades que están en manos de las sociedades de activos especiales SAE y la titulación para la restitución de tierras en colombia el presidente no descartó la posibilidad de usar estas criptomonedas en la economía popular a través de las cooperativas de trabajo como puede haber un uso de bitcoin en manos de cooperativas de trabajo libre asociado en la economía popular aseguró sobre el mediodía en palacio de nariño panorama de las criptomonedas en colombia esta propuesta va a ir la mano con una intervención hecha el 25 de octubre por el ministro de hacienda ricardo bonilla durante el evento la banca del futuro 100 años después durante la jornada el funcionario afirmó que se debía definir si colombia va a tener una moneda digital ya que actualmente en el mundo se habla de las criptomonedas y destacó que el país hace parte de una mesa de trabajo entre el banco de la república la superintendencia financiera el ministerio de hacienda y el congreso de la república para reglamentar las criptomonedas este proyecto que se está construyendo tiene en el sentido de señalar que el banco central tendrá que tener control sobre cualquier cosa que suceda respecto a criptomonedas y a la potencialidad de emitir una moneda digital además que la superintendencia financiera tendrá la función de vigilar este mercado entendiendo que lo que se desarrolla es un activo financiero cuáles son las criptomonedas más usadas en el país fabián vidal business operation manager de bicho colombia explicó en entrevista con el medio económico portafolio que las stagg coin se clasifican en tres categorías las respaldadas por revistas oficiales las ligadas a otras criptomonedas las respaldadas por bienes físicos como el oro gracias a los bits o se deduce que para finales de 2023 habrá alrededor de 99 criptomonedas en circulación pero seis de ellas han surgido como las opciones más populares entre la ciudadanía y